Presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Héctor Béjar a la Cancillería. La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho del presidente Pedro Castillo informó que aceptó la renuncia de Héctor Béjar como ministro de Relaciones Exteriores. En un comunicado difundido a la prensa se informó que Béjar presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro en la cartera de Relaciones Exteriores. En esa línea el jefe de estado aceptó la renuncia formulada por el señor Béjar Rivera, precisó la nota de prensa. Después de sus polémicas declaraciones al parecer la presión fue tan fuerte que decidió dar un paso al costado. ¿Crees que hizo lo correcto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.